La hija de Elena de Borbón ha compartido unas instantáneas de la juventud de su abuelo, el rey emérito, con el que tiene una complicidad muy especial. Victoria Federica celebró ayer el cumpleaños de una de las personas más importantes de su vida. El rey emérito Juan Carlos I cumplía 85 años este 5 de enero, en su tercer cumpleaños en el exilio, pero sin perder el amor de familiares como la hija de la infanta Elena. Y es que, a pesar de que el año 2022 estuvo cargado de polémicas por su marcha hacia Abu Dhabi y los posibles motivos detrás de esta drástica decisión, ella no ha dudado en dedicarle un... La sobrina del rey Felipe VI ha utilizado Instagram, la plataforma donde muestra su lado más personal, para dedicarle unos mensajes llenos de cariño a su abuelo unas horas antes de que acabéis el día. La joven siempre ha tenido una relación muy especial con él, y siempre que ha podido, ha presumido de su estrecho vínculo. En esta ocasión, Victoria Federica ha recuperado algunas fotos del monarca que no habían visto la luz todavía, y con las que ha transmitido un mensaje muy significativo que demuestra que, además de felicitarlo en privado, ha querido felicitarlo delante de... Felicidades al mayor ejemplo a seguir que podría tener. Te quiero muchísimo ha escrito entre las tres historias de Instagram. Unas palabras que también esclarecen cuál es su relación con él a pesar de que en los últimos meses se ha cuestionado cómo es la relación del rey emérito con el resto de la casa real. Al igual que la hija infanta Elena, que siempre fue el ojito derecho del monarca, está claro que Victoria Federica tiene también esa relación muy cercana a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!